Te voy a pegar, muchacho, muchacho, te voy a pegar No, 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 que yo no lo hago más Por ti vergüenza y por más criado, tu papaito te va a pegar Pa' que no vuelvas a ser tan malo y aprendas eso de respetar sinvergüenza No, 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 no me pegués, papá No, 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 que yo no lo hago más Por no hacer caso a tu mamita, con este cinto te voy a pegar En el mañana que esté a tu nombre, ahí todo el mundo te admirará mal creado No, 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 no me pegués, papá No, 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 que yo no lo hago más Ahí está, no le hace caso a nadie Está perdido en la mariposa Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbras es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna No se puede continuar Que por gracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Bumbia! ¡Bumbia! ¡Richard Nick! ¡Chantan! ¡Bumbia! 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 El grupo de cumbia va a bailar lo rico El grupo de cumbia va a bailar lo rico El grupo de cumbia va a bailar lo rico El grupo de cumbia va a bailar lo rico El grupo de cumbia va a bailar lo rico El grupo de cumbia va a bailar lo rico El grupo de cumbia va a bailar lo rico ¡Sabroso! 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 ¡Cumbia! ¡Sabroso! 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 ¡Cumbia! 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 ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde es mi ilusión? Hasta ayer todo iba bien, vida, ¿y dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Como el agua, como el aire, tú quieras ni existir Nada quiero como a ti, vida, ¿y dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estás? ¡Gracias!